de la sabana de Bogotá. Una 48, más de 70 mil habitantes de varios municipios en el occidente de la sabana de Bogotá están protestando porque les quitaron la tarifa preferencial para el pago del peaje por la calle 13. Diego Rodríguez nos acaba de mandar este reporte. Muy buenas tardes a ustedes y a todos los televidentes definitivamente son varias las personas que a esta hora están protestando. Sí, mire, es que son muchas personas de la sabana occidente y estoy precisamente aquí uno de sus habitantes. ¿Por qué están protestando? Porque hemos sido engañados en nuestra buena fe. El gobierno nacional con un otro sí al contrato de esta que va a empezar a cobrarnos el peaje y toda la sabana de occidente no va a permitir este atropello. Mire, es que precisamente en este momento están peleando, protestando, porque actualmente pagan 200 pesos y con la, levantándole las tarifas desde el año 2016 tendrán que pagar más de 1.700 pesos. La comunidad de los alcaldes de los municipios de Punza, Facatativá, Mosqueras, Ipacón, Madrid y otros de la sabana de Bogotá están molestos porque la concesión encargada del peaje por la calle 13 les quitó una tarifa especial que tienen desde hace 10 años. Aquí tenemos que hacer un tercer carril desde el río Bogotá hasta Facatativá, una doble calzada de Madrid hasta Facatativá, unos cruces a desnivel para entrar a Funza, para entrar a Zipacón, para entrar a Oaxaca y una variante en el sector de Cartagenita hacia Facatativá. Estas obras se requieren y obviamente que nosotros estábamos complacidos porque se anunció la ejecución de ellas, pero lo que no contábamos era que en ese mismo contrato concesión venía el veneno del desmonte de las tarifas. Según cifras de los municipios de la sabana, vehículos como el de Marco Cubillos hay 17 mil que tienen esta tarjeta que les permite tener un beneficio de pagar el peaje a 200 pesos y aclaran que hay 5 mil más que están esperando este beneficio. Para el año siguiente, al 2016, se estipula un aumento del 25%, es decir, casi a 1.700 pesos. Para el 2017, alrededor de 2.700 y para el 2018. Llegar a la casa que les pueden representar en pan o leche o carne diariamente. Y lo peor según ellos es que el gobierno les dijo que estas obras ya estaban financiadas. No era necesario pues implementar una medida de este tipo para podernos hacer la contraprestación de las obras. Los habitantes aseguran que si no hay solución a sus peticiones acudirán a las vidas, de hecho. Y es muy importante aclarar que hemos tratado de comunicarnos con la concesión. Ellos han aclarado a Noticias Caracol que no se quieren referir al respecto, que lo que sí dejan claro es que no es que se va a quitar todas las tarifas preferenciales, pero sí van a dejar de expedir tarjetas tanto a las personas nuevas que quieran adquirir este beneficio como a aquellas personas que están en el listado. Esta es la información que les presentamos desde la calle 13, desde el peaje en el occidente de Bogotá. Diego Rodríguez, Noticias Caracol. Muchas gracias a Diego Rodríguez, una cincuenta. Suscríbete. CC por Antarctica Films Argentina